Oye Diego, 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 ¿cómo le decís tú a las putas o a las perras que están afuera? ¿Qué nombre tenían? La persona está en rato. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Cabrón, espera un rato voy al baño, man. ¿A dónde vas vos? Al baño. Va a buscar a las perras, va a buscar a las perras. Ah, digo que quise hueona. ¿Y el niño voy al baño? No. Va a buscar a las perras. No. No, mira, me ha gustado, me he tomado cuando tú estás ahí. No, yo no soy tonta Diego, te quedas ahí sentado. Concha su madre que se va a cagar en el sillón este huevo. Huevo, te vaya a cagar en el sillón, dile que tenís que ir al baño. ¿Y dónde te voy a ir al almuerzo mañana? Concha su madre. Yo te viví huevo para mandarte una sábana para que te tapís mínimo. Concha su madre. ¿Yo? Al agua, ¿verdad? No. No, 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 no. Yo te acabo, te acabo. No voy a tener ni de desayuno ni de albolso. Cada vez que regrandiste voy a ir restando la comida. Y se caga la risa del mundo. Ah, ah, restando. Sí. ¿Tienes falta? Ah, chico. Ay, chico. Loco. ¡Señor en el campo! No importa. Tomo sopita nomás. ¿Sapa de caracol? ¿Quién dijo que le iba a dar sopa? Ah, me las voy a fondear. Sí. ¿Por quién? ¿Pues las merecís? Diego Pasai toda la lucha hablando con eso, me tenia que agotar Y yo estoy viendo la tele Diego, Diego, no le caigas Diego, con tal que te de agua podis vivir Ah, me hago mal Diego, con tal que te de agua podis vivir No Diego, con tal que te de agua podis vivir Primo, con agua y amor no se vive, pero se sobrevive Qudai, álbum 2 Aaaaaa Se conchet o eres ¿Algún problema con eso? Qudai sobrevive ¿Con agua y amor? ¿Por qué no lo sé si está ya una gente pudiera? Qudai sobrevive álbum número 2 Y el lo que está acá Estiráselo Dejame gritar No me llevan Diego, no se i... no se atreví a usar una mujer o una dama ¿cómo se llama? tanto te importa las dos espinos francheca espinosas y sabiste ayer me teniste permiso para ir a participar allá y a donde saco los pasajes la mtg en otro juego me lo voy a apuntar me lo voy a apuntar es la hermana es la hermana es la hermana y se caga macabeo ya por lo menos se cayó que? te escucho no, no, no voy a usar la hermana yo lo vi yo lo vi yo lo vi pero si no lo levantaron no lo levantaron no que llegó que está pasando pero si no lo levantaron no no, no me hagas pegarse te quiero pegarse te voy a pegar te escuchiste voy a pegar cabello agredido por flaca chino muerto por un picholazo titular 2 guapa ahí voy voy a destruir la cagana y después me voy a ir dime a ser guapa si si escuta la huele nena estoy conversando no me metas ahí es tu conversación si voy a hacer si guapa bienvenidos a guapa yo te voy a pegar con la bella jajajajaja te voy a pegar todo el día me atoré con el agua déjame, déjamelo dejamelo mira le estoy diciendo ya ya no, no, no por la puta no por... digo no es por la puta es por la niña pobre que tiene poca ropa uy, uy, uy no pero si no ya lo voy a hablar Ay ya cabrón, ya no se dice putas. Se dice niñas que tienen poca ropa Niñas pobres que tienen poca ropa De las niñas que tienen peta de las niñas que tienen peta De las niñas que tienen poca ropa Pero no estaba hablando con los niñas niñas que tienen poca ropa Puta en la hueona Te estoy diciendo lo de la tele está preguntando por las niñas pobres que tenés poca ropa, no me vas a caer al baño Cheto va a ser un botón ¿No voy a llamar? Ay, ya Los calabres con Cheto va a ir a la cadera Cabro, acá llamando un saludo Acá con el Nico Con el tío Revy Y acá con el Diego que le están sacando la chucha Ojalá es que sobreviva al otro día Y si es que sobreviví Te recomiendo escuchar el segundo single De Kuliai sobrevive ¿Qué tal Kuliai? Kuliai Es Kuliai Cabro, además sobrevivo esta noche ¿Qué? Nada Acá Acá veo Eres tu mujer Sácase de arma Sacate la almohada No Sacate la almohada Sacate la almohada ¿Pero por qué me vives con la almohada? Y así con este Con esta matiné de esta noche Con la muerte de nuestro compadre No, no En realidad no murió Murió No estoy acá Algo que decir Ojalá que se te pase No, 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 no Qué huevo Oye, mea brígida O está re brígida ¿Vos dijiste que meaba brígida? No, huevón Que meaba brígida No, huevón Que está mea brígida La huevón Y me brita carita Mea brígida Mea brígida Mea brígida Mea brígida No, huevón Esta historia continuará Huevón Esta historia continuará ¿Qué te está mirando? Puta la huevón No, pónalas al tiro Nero, pero No, no hay cuestiones acá Nero, pero No, no te encuentras No, no te encuentras No, no me contestes No me contestes, huevón No me contestes No es el macabeo No, no es el macabeo Macameo, macameo Macameo ¿Por qué te hablaron? Macameo Memeo, macameo Ah, yo ¿No serán las que te están esperando afuera? ¿Dónde no vas a salir? ¿Qué le juro que me duerma para irte a la calle? Son perritas nomás, huevón Son mascotas Son mascotas Son perritas, huevón No, si te tengo Te tengo en la vista, Diego Te tengo en la vista Yo te dejo en visto Mamá me dijo No, no te vayas a vivir con ella todavía Es que no se va, huevón Tu mamá no tiene nadie Tu mamá Empezaron con el chiste de la mamá Ahora, puta la huevón No se insulten a la mamá Buscaron más respeto Y man, si más Ibai a bajarle el volumen A la tele Sabiendo que la tele está conectada con el nod LoL XD 21 se encontró Se encontró Se me huevón Es que yo soy un huevón Un poquito nomás Un poquito Es que te doy permiso Matar a mí con ellos ¿Qué permiso? Yo me mando solo No, no, no No, no No, no Le digo el chanchazo 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 ¿Qué fue eso? Mirate al anzuelo Se te cayó la caña ¿Qué fue eso? Mirate al anzuelo Se cayó la caña ¿Qué fue esa expresión? Le pegaron Le pegaron Pero nena No, no Dile blanquita Para que no te pegue más No me puedo quejar ahora Me reporto Soy Remy El ayudante de la muerte Si creo Si me ha puesto el pay No me voy a quitar ¿Y por qué no tengo permiso? ¿Por qué no tengo permiso? ¿Por qué se pueden sacar? Esa hueá es con clave No quiero Cheto, para esta hueá Esa polémica Para el Facebook Para el Facebook Ahorita va el daño Vos podés ir a echarte la manuela ¿La manuela? ¿Qué? ¿Qué? La pura cara y cuica Te voy a echar la manuela Mira Arriba el amor culento Yo tenía que corregirte hoy la ortografía Mentira Cuando escribí Había una vez La ponía sin hache Te faltaban cuela Osea Te faltaba Yo que era Mira, te equivocaste ahí Tenía que poner la con la qu Для Había una vez sin hache ¿Cómo weón? ¿Qué sentido? Ahí, en el había En el había Y en el había Y no al había Y no al había Y no al había ¿Qué va a pasar al final, weón? ¿Cómo va a terminar el mundo? Tenemos una cosa al final si o no nos vamos a vivir a marte si o no no weon a jupiter juan se equivoco pues el de juan se equivoco un canta cuando todos los humanos llegamos a marte juan es culiao weon el cual es el planeta con mas gas a ver el planeta con mas gas no se si el culo tuyo o el ternico pero es bien mas gas que la chucha cada rato se cagan weon pelearmos dime te grabaste o no? weon de hecho si sigue a ver pero dejo de escucharlo cabros saludos para la bala y muchas gracias por la participacion de la franche del amigo del nico el roberto suazo de seastian del leonel leonel y de todos los que estan aqui esta noche de las gracias y los que estan viendo aqui muy muy grande les recomiendo comer caca de perro confitado que es la mejor aqui en la feria todos los domingos a las 7 de la tarde la feria abre y a las 7 de la noche la palabra epic te piense todo digan chavo que reproduce de solo pero weon diganle chavo nico queris que ponga tu cancion pa finalizar ahi tu cancion tu ending nico es darks de cuando se va a estar escuchando aca la cancion del nico este el ending del nico nico es darks el ending del nico 2015 el nico oficial 2015 2015 ya los dejo muchas gracias sigan viendo mas weas se vienen mas weas buenas cuídense chupelameando y cuida con los kukukuri kukukambule adios retrasse intento!" empuñar la ubicent que 1 6 contrincada l l